No, no, no lo hago peor, po, no lo hago peor, porque no puedo, estoy tan baratante ¿Qué es el duelo? Nobody alive has been good enough to be Michael Wise, Swisha House Remix Estilo Top 8, estírate un poco, no seas mongolo Like perro, manolo, estilo mongolo Montaña de mierda en tu boca, Top 8, en tu vieja Me cago y te mando a Chicago a que te deje en el ano-yato reventado No te miro pelado joder que vio envenzado mi rap no es deshortado en tu vieja me cago y que te den por el ano Palomo palo 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 palomo Es don camarón todo el rato blon blon y manchas de mierda en pantalón Caracatón tu rap se murió y está escondido en el botorro de una jonti prostituta de 63 años con los ojos malos punto cara jaula No 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 lo hago peor no lo hago peor porque no puedo porque no puedo esto en rap para intentar Escupo esta mierda te pingo de crema con chandral y zapatos es mi estilo ahí lo llevas colgando los oros me asoma el matojo si me jodes te cojo y te como los rojos Rombiendo botellas en el lomo de cerdas volcando botellas vomito en la acera me cojo el mocazo te muerdo los párpados en la calle en el parque Macarras sucios dando el cante con los maderos palante a comerse una paella en alicante pero que invite el capizán del barco mercante Que yo tengo menos durón que uno que se está duchando dan ganas de atacar un banco y de besar al presidente manco También me cargaría al polanco y a los seguidores de francisco franco les quemaría haría con ellos su asco más acojonaos que un madero en el país vasco y asco de concha velasco No 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 lo hago peor no lo hago peor porque no puedo esto no puedo esto es rap para imbéciles sin criterio No lo hago peor no lo hago peor y asco más macarras Gracias.